Amigos de La Voz de Durango, pues en un tema interesante hablando con un experto, el ingeniero Jesús Soto Rodríguez, de Asesoría Forestal y Ambiental de Durango. Ingeniero, ahorita con lo que son los incendios forestales, pues se percibe la falta de apoyo federal, pero el problema está latente y está funcional para quienes lo estamos padeciendo en este caso, pues ya algunas emergencias en varios municipios. ¿Cuál sería la mejor manera o el modo de atacar o estar en este tipo de problemas? Sin duda el problema de incendios es un tema recurrente año con año, estamos en la temporada de estiaje, estamos en la temporada difícil que cada año sucede, unas veces mayor, otras veces con menor intensidad, pero el tema de los incendios es un problema de todos. Por supuesto, el dueño de la tierra, los ejidos, las comunidades, los pequeños propietarios, son los primeros responsables de combatir los incendios, las organizaciones que forman entre ellos. Pero recordar que aun cuando la madera se afecta, que es de los propietarios, el tema ambiental es de todos. El humo que genera la afectación a la fauna, a los psicocidológicos, es de interés público. Y ese interés público tenemos que recordarlo a las instituciones, que el gobierno del estado por supuesto que está haciendo su parte, es importante que los municipios se sumen y que la federación retome ese apoyo que venía dando los años anteriores. Durante muchos años los propietarios siempre pidieron ayuda a la federación, lo logramos, lo logramos por ahí en el 2012, cuando se pudieron constituir las brigadas rurales apoyadas por el gobierno federal a través de la Comisión Nacional Forestal y equipadas por el gobierno del estado. Si ya teníamos arriba de 50 brigadas bajo este esquema, el año pasado tuvimos 33 y ahora tenemos 16, pues es necesario que se regrese a tener esas 30 y tantas brigadas porque, insisto, el humo no es del propietario, la fauna no es exclusiva del propietario y el ciclo hidrológico es de todos. Por eso el interés público debe de predominar en este tipo de actividades.